Radio TV punto M es presenta Hola como están bienvenidos a la buena vida es un gusto que nos acompañen aquí en Radio TV punto MX pues ya saben desde el corazón de la condesa Roberto Yañez vamos a platicar hoy del tema que uno que nos encanta aquí honestamente que es el teatro y pues nada que esta ciudad se haya convertido además en específico hay un hay un foro que que le ha ido muy bien afortunadamente porque se ha convertido ya en uno de estos lugares icónicos para la gente que ama el teatro se trata nada menos que el foro Lucerna que si no se han dado una vuelta ahora van a tener motivos para que ustedes vayan nada menos que los miércoles y los jueves a las 8.30 sin mal no me falla según los horarios establecidos del por los cánones del teatro y el que para que vean que si vamos al teatro o sea no nos inventamos entonces está con nosotros nada menos que Salvador Petrola que él está compartiendo escena bueno él está en esta obra que se llama quiero volverme supernova como estás Hola muchas gracias Roberto pues si este estamos en el foro Lucerna miércoles y jueves a las 8 y media en quiero volverme supernova estamos compartiendo la escena Pablo Perroni Mariana Gajá un servidor saludador Petrola Adriana Montes de Oca y Joshua Kamoto alternando funciones está Angie Bauter es una comedia a ver cuéntame es una comedia para que se les antoje porque yo les yo 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 les estoy diciendo que que este foro ya ya es como el nuevo Shakespeare honestamente pues es un espacio que se ocupa son dos espacios que los tienen llenos de lunes a lunes es una oferta de teatro bastante buena y y bueno es es un teatro que se está como calentando también esta zona está otro teatro al lado que es el teatro del milagro en donde se presentan otro tipo de obras pero si es es una zona que se está convirtiendo en un lugar para ir a disfrutar del teatro si de hecho hasta ya he visto otros restaurantes abrieron por ahí un uno de estos un comedor de estos como hipster entre entre bueno y carísimo este no si la verdad porque échense un sandwich ahí bueno para que les cuento pero bueno vamos a hablar del teatro el teatro se trata de que nos nos divirtamos y afortunadamente yo creo que Pablo Perroni y de la mano de Mariana Garza pues se han dedicado a conseguir buenos proyectos o sea fíjate que chistoso no o sea porque yo bueno a Pablo si lo ubico actuando pero pero lo ubicaba del lado de la comedia de la tele que es otra cosa totalmente diferente a lo que está él haciendo en escena si ahora este José Razúñiga escribe esta comedia que son pues ex estrellas infantiles todos somos ex estrellas infantiles súper famosos que ahora no somos nadie y estamos dentro de una casa de retiro entonces todo lo que pueda suceder dentro de esta convivencia es lo que de lo que se trata quiero volverme súper nueva la dinámica de la casa cambia cuando llega la estrella del momento que es un youtuber el famoso el famoso actual entonces como como chocan las famas de los noventas con las famas de los dos miles con las famas que siguen este o con las personas que siguen como viviendo de sus glorias pasadas o viviendo un saludo a Lucía Méndez hablamos de ella bueno se menciona no yo estoy saludando a Lucía o sea oye no es muy divertido ver también esta reacción del público de como cada quien va encontrando sus afines dependiendo de la época sus ídolos no exactamente y además si se identifican exactamente que se identifican y que te cuentan la historia completa tú a quien haces pues yo hago yo soy el youtuber no bueno fuera este no yo estoy un poquito más grande bueno milerian tardío exacto no o como un pre como le llaman bueno pero si yo soy yo equivalgo como a dos milerians yo supuestamente soy exenial entre x y milerian ay no para leer porque si no nos vamos a terminar yendo al psiquiatra de los dos así lo logó y no queremos ahorita enchocharnos si no a ver entonces llega esta como llegas tú a la obra o sea cual fue haces el casting o que onda mira ahí está el proyecto como en bonas porque incluso para hacer un para que una obra funcione digo puedes tener un texto muy bueno seguramente tú ya lo sabes ajá y cuando no hay el el casting adecuado híjole no 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 si dice todos están bien pero fulanita o fulanito no pasa si no creo que aquí la ventaja es que es mi cuarto proyecto con este director Alonso Iñiguez y el tercero con José Arra con el dramaturgo ajá la ventaja de ellos es que juegan mucho y entonces experimentan y si algo no está funcionando lo cambian y tenemos también la la pues esta comunicación para poder pues trabajar y decir ok aceptar que esto no está funcionando como vamos a hacer para que en lo que importa que es el público se divierta este eso suceda oye pero está padre porque entonces quiere decir que la están trabajando pensando en el público siempre porque ya sabes que digo en otros teatros no te voy a mencionar cuáles unos que luego están por ahí por avenir insurgentes este pues no o sea es la estrella y es la estrella y no importa que eche a perder el trabajo de 40 personas pues no dije quién no pero mira este aquí justo hablamos de eso de estas estrellas que ya por echarle a perder el trabajo a todo mundo se quedaron encerrados en esta especie de manicomio casa de retiro no pero es que acá es la productora entonces por esa razón está es que el que yo hago a la gente lo ve como productor o sea es es como el personaje este de Frankie Rivers de los vecinos o sea una onda así más o menos y luego si lo has visto ¿no? tintes de Francis un poco así entonces vamos mezclando diferentes vidas de diferentes personas está una que hacen las gemelas unas gemelas yo conozco a una que ya no bueno que ya sé que no trabajan pues no ninguna de las dos trabajan eso que chistoso ¿no? sí y además o sea qué ingenio sobre todo de 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 quien hace la dermaturgia este José Razúñiga que para poder plasmar a cada uno de los personajes y y pues porque en situaciones fuera de 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 su tú has visto alguna vez alguna de estas estrellas de los ochentas en la actualidad sí cómo llegan al camerino sí sí me ha tocado trabajar con con alguna que otra y hay algunas que que los lo llevan mejor hay otras que les cuesta un poquito más de trabajo y sobre todo hay gente de la producción que le cuesta trabajo el trato de 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 estas personas porque con los compañeros generalmente son espléndidas pero con la producción es con donde se pone un poquito más complicada la situación yo tengo una anécdota en algún momento para un para otro programa en 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 otra estación este yo tenía que entrevistar a una ex cabaretera que en este caso era Wanda Zeus wow entonces te quiero comentar que para irla para irla a ver primero digo pues si me estaba vendiendo la entrevista no así como Juan sus tiempos de gloria y total terminamos en una negociación este digo la señora muy accesible pero si se le dio el trato de de superestrella o sea si le le sacamos en medio el tapete que tenemos en canal en canal este 22 que era ahí y fue muy chistoso porque si se le cuidó de tal forma porque la producción tenía la referencia de que era una estrella si o sea muy chistoso y yo hasta me llamó la atención porque estábamos en un canal cultural y dije mira todo se viniera a una forma para la foto con la señora con el Wanda yo también soy Tim Wanda Zeus como no en su peliculón de bellas de noche estuvo padre buenísimo eso es un referente también para nosotros para este montaje lo estudiamos para 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 tener como esa sensación porque si bien yo no soy famoso a nivel de nadie de ellos para nada este quizá la más famosa sería Mariana Gajá Pablo Perroni de nuestra obra de diario pero son personas que siguen avanzando que seguimos como aprendiendo o haciendo este uso de nuestras de nuestras virtudes de nuestra carrera lo que estamos como tratando de reflejar en este en este montaje es es estas personas que no avanzaron que si se quedaron así que dices Wanda pues te amamos mucho y yo la amo muchísimo pero pues ya no es lo mismo porque porque su su tirada era pues esta belleza monumental joven frescura brincaba en el escenario juventud ya no lo hace no 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 hay que ir como evolucionando con uno mismo creo yo y entonces llegan a esta a esta casa de retiro así es o sea y se encuentran con alguien que tiene la fama híjole si que pasa pues esto así que no me cuente el final pero a ver nos mete en conflicto nos mete en locura y nos mete a los personajes como que vienen de épocas pasadas con las glories pasadas exactamente no 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 en conflicto literal en conflicto de qué es lo que estamos haciendo y cómo vivimos las las la situación él nos hace revivir el por qué es que terminamos en ese lugar por qué dejamos de brillar por qué dejó esta esta estrella de brillar hoy está es fuerte es comedia nos va a pagar a todos porque lo puedes trasladar no solamente al ámbito artístico sino para toda aquella persona que empezó con mucho impeto en la vida y de repente se encuentra con que no avanzó no avanzó o que de repente en la misma casa se da cuenta de que su hijo o su nieto este con hacer un videíto ya 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 ahora ahora exacto exacto sí y es que sí y es una realidad que estamos pero la estamos viviendo y padeciendo cualquiera puede ser famoso en cualquier momento en mañana o sea en cinco segundos sí claro y te dura un año o cinco segundos o veinte años o ya ves incluso o alguien que te haga famoso entonces sí como esto te toman en una acción no adecuada o en una acción que a todo mundo le resulta chistoso y te haces viral ¿no? como este rollo de la niña esta gordita que sacó este sus quince años ¿no? rubi bueno ya este y que después la lanzaron de cantante y fue cuando ahí se tapó con pared porque dijeron oye este pues sí no sustenta no hay de dónde sacar entonces ahí es donde ya se comprueba que la fama debe estar sustentada en algo ¿no? sí porque ahí realmente no fue famosa ella lo famoso fue la convocatoria la convocatoria de que su papá dijo ay vénganse acá y a todo el mundo se le hizo chistoso entonces de ahí pues surgió este esta novel talentosa los quince años de rubi entonces este pues se topó con pared ¿no? se topó con con que pues en el mundo se necesita un poquito más de estudio pues pon tú no tanto porque en el como alguna vez escuché de precisamente Lucía Méndez dice para ser una estrella se necesita un buen publicista o publicrelacionista un buen maquillista y ya y fotógrafo se acabó entonces fuera como su ABC de la carrera ¿no? pues mira entonces pero estaba sustentada entonces ahora ya los elementos ya de para sustentar a una estrella ya no existen o sea todo el mundo y además estás compitiendo o sea tú haces tu video ahorita y yo hago el mío y pues a ver quién tiene más likes ¿no? a ver cuál publicista tiene más relaciones públicas oye y estrenan estrenan en este foro ¿cómo les ha ido? ¿tú ya tú ya habías estado en el foro Lucerna? ya había estado en el proyecto bueno en el Milán cuando dice que estaba lo de 24 Hour Plays este rally de teatro fue la primera vez que estuve en este espacio pero sí ya he tenido la fortuna de participar ahí y sí estrenamos en octubre y nos vamos a ir todo noviembre diciembre y enero los miércoles y los jueves a las 8 y media oye una pregunta el espacio está o sea cuando tú empiezas una temporada aquí en este foro estás por un tiempo limitado sabes cuántas funciones vas a dar o de repente ya te dicen fíjate que pues está tan exitoso esto que te vas a quedar todo es posible tengo la certeza de cuántas funciones voy a dar ¿por qué? porque esta es una obra que fue beneficiada con el estímulo teatral EFI Teatro entonces la producción ya está resuelta son 50 ¿no? sí tienen que darse las funciones porque se tienen que dar porque esa es la ley si no te hacen problemas legales sí claro me ha pasado también que hemos hemos tenido éxito y nos alargan o nos invitan en un momento siguiente cuando ya hay un espacio decir bueno les completamos no sé 10 funciones más les damos un mes más para que ustedes se sigan presentando porque le conviene al espacio porque le conviene a la obra porque todo el crew puede eso también es posible también hay las ocasiones en donde proyectos que no es el caso de este no ha sucedido porque nos ha ido muy bien con el público muchísimas gracias por todos los que nos han acompañado hay que darse una vuelta o sea están muy a tiempo sobre todo si se quieren reír un buen rato la premisa de la obra me parece muy interesante y sobre todo yo nada la voy a ver este es muy chistoso porque si la había visto yo ya anunciada pero este no sabía no sabía de qué pues no sabía entonces ahora ya la referencia digo ya obviamente para hacer un poco la entrevista pues también le investigamos un poco entre amigos y lo que más mejor funciona también en cuestión de las obras es el boca boca o sea que la gente salga porque ahí comparten ustedes con otra obra que estuvo en otro foro que también le fue muy bien y que le está yendo bien pero me encanta que la ciudad tenga todas estas posibilidades de lunes a domingo o sea que no te quedes este pues encerrado y digas pues qué hago qué hago no hombre la ciudad de México tiene un montón y teatro teatros hay un montón y de lunes a lunes todo es muy chistoso que yo escucho que estamos en crisis desde que yo tenía cabello el crisis el teatro o sea oigan por favor o sea entonces este no pongas de trabajar pues no tenemos una oferta de teatro muy buena y afortunadamente yo creo que esta esta ruptura de los monopolios ha permitido que cada uno se vuelva como empresario gestor autogestor exactamente y empieces a generarte tu fuente de trabajo y además ofrezcas algo que tenga calidad que eso es muy importante ¿no? sí que ya no estemos nada más viendo el Varelaz o el Omar Suárez o comprar franquicias nada más que pues las franquicias digo hay unas que cuando son bien hechas y cuando la protagonista no es pariente de la productora entonces este sí porque dices oye pues está muy padre tu obra pero pero tú no das el casting perdón perdón o sea y uno que vio a una estrella en una obra brillar este ya les dije y luego ves a otra señora que ahorita tiene como creo que casi 90 años pero que tiene un angelote o sea y que ha hecho todo y que toda su vida fue como casos de la vida real entonces este que fueron que llevaron esta apuesta y muy bien y resulta que llegas aquí y oh my god pero bueno estamos hablando lo dije yo no hay entonces quiero volverme supernova digo para que no yo nada más veo como se hace chiqui pero que es que estamos hablando salvador petróleo no temas no 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 soy yo muy bien no eres tú no el teatro siempre será bienvenido y agradecemos yo creo que es una forma de reflejar muchos problemas que vivimos y de hecho esto es una es una situación que es un rollo generacional que estamos pegadísimos tú no te has peleado con tus amigos milenial pues más que mis amigos tengo alumnos yo doy clases en una preparatoria y la hora que doy es entre 14 y 18 ¿cómo le haces para quitarles el celular? hay hay ya hay técnicas hay técnicas sin que te acusen de nada no 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 voluntariamente ¿por qué ahora están rudos? no 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 tengo una mesa donde voluntariamente dejan su celular ¿y qué pasa si alguien no te lo no lo deja? no siempre siempre si pasa si pasa si pasa ¿qué clase de teatro? si alguien necesita hacer una llamada está la opción de contestar el teléfono no sí las cosas han cambiado pero aprendo aprendo de ellos también cositas tips porque luego no me da o sea o le huele a más las demás doy celular resuelvelo ok oye ¿qué es lo que les ha dicho la gente que ha ido a ver la obra quiero volverme súper noble? la gente trata de identificar quién es quién o sea eso es muy fácil pero fíjate que cada persona como te digo dependiendo de sus referentes dependiendo de su edad te dice o sea por ejemplo nos han dicho Graciela Mauri Daniela Luján Lindsay Lohan o sea ¿qué dices? y a cada quien y toda ninguna es porque ninguna se llama ni Daniela ni Lindsay no claro para evitar demandas exactamente pero es como yo que no les dije el nombre pero ya saben quién es exacto pero eso es lo divertido ya saben qué obra es y también la cuestión es que al final nos dicen oye ¿y si pasó así? ¿si fue así? ¿si hicieron esto? no 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 a ver esto es una ficción basado en estas cosas y si se parece la realidad bueno pues este es mera coincidencia no entonces este ¿y quién notas que lo ha disfrutado más? o sea ¿alguna edad o va de todo? no va de todo ¿desde qué edad puede entrar? porque pues igual desde los alguien que entienda alguien que lea sí desde los 12 yo creo que pueden pero por ejemplo nos visitaron unos youtubers muy famosos este ajá y y la verdad salieron así como de ahí huele también fue han ido artistas realmente famosos a ver la obra y ellos son los que si dicen oigan esta locura sí está interesante entonces y como que también se queda reflexionando la 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 generación de los 90 la disfrutan mucho ok bueno también la voy a disfrutar sí aunque ya no soy 90 pero bueno soy de otra antes pero bueno pues sí oye yo todavía me emocionaba con mentiras todavía la he visto no sé cuántas veces sí sí pues es que está ¿cuántas lleva ya? 16 años y ahorita van a hacer el concierto que bueno quién sabe pero es muy talentoso el este el autor entonces y está bien puesta pero vayan entonces ¿hasta cuándo van a estar? todo noviembre diciembre y enero miércoles y cuándo o sea para los que están en provincia yo sé que también nos ven pues dense una vuelta a este foro además les va a encantar de verdad han procurado un espacio muy interesante porque sí he visto que ha mejorado incluso hasta la iluminación o sea ya la calle se ve o sea como si fuera un Broadway chiquito un Broadway chiquito una esquinita o sea sí entonces ahí deberíamos empezar a promover que se hagan más más espacios sí porque estaría tendría mucha onda ¿no? creo que nos hace falta se la va a pasar uno bien puedes llegar antes y encuentras lugares familiares y puedes quedarte después hay unos que son más 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 fifís ya saben que está de moda esa palabra ahorita ya saben ustedes ya saben quién y este o pueden comer en lugares bastante cool relajados hipsterianos hay para todos los presupuestos y el boleto del teatro está está en 350 pesos está muy bien y hay dos por uno los jueves en Ticketmaster ahí está para que los compren o sea pero vale la pena yo creo que cuando vas a un espectáculo que produce algo ya estás está mega pagado y media muy bien gastado eso además te lo mereces entonces vayan a darse una vuelta y vamos a ver esta obra de Quiero Volverme Supernova en el Foro Lucerna que está en Alonso Iniguez Alonso Iniguez es este dirige y la ay perdón el Foro Lucerna está en la calle Lucerna y Milán sí es cierto no tiene pierde el nombre y el teatro está en la calle yo me fui perdón Lucerna Colominal Alonso Iniguez dirige con razón yo dije ¿de dónde me salió este nombre? la calle ella esa está en la colonia sí 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 es conocidísimo o sea no hay pierde está muy cerca entre casi esquina con dos cuadras de Reforma exacto ahí está oye pues qué bueno que viniste a la buena vida muchísimas gracias por invitar y ahí vamos a darnos una vuelta echarles porras porque hace falta reírse sobre todo en estos momentos sí porque la risa te lleva a reflexionar sí y mi personaje que tiene un texto que me encanta que dice salga y contagia la felicidad que hoy vivió aquí porque la risa y el amor sí son contagiosos ahí está recuérdanos entonces con quién estás en escena pues ahí está entonces vamos al teatro miércoles y jueves a las 8.30 de la noche al foro Lucerna ok no se vayan regresamos estamos aquí en la buena vida chau 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 chau